DJ Lobo Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón Cuando escucha que en la radio Le pondrán esa canción ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo puede despreciarme a mí? Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Pienso a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Tiene afiches en su cuarto Blanco y negro y a color Y yo le digo que es muy flaco Pues me dice así es mejor ¿Cómo pudo cambiar tanto así? Nunca más quiero volverlo a vivir Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone A Rolling Stone No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor ¡Gracias! 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 Y que el secreto nunca salga de nuestros labios, de nuestros labios Mordiendo la montana sellamos este pacto esmático, es todo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy inconsciente Estoy cristiunero, no me conozco, algo que irá a definir En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Trastornado, escúchame como voy a explicarte que algo tira de mí Sin tomar al viento estoy rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar y respirar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Dile a papá Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Voy en un coche Que ro de noche Antipolista Que iba a ligar Dile a mi papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Y en la autopista Las rayas bailan Las rayas bailan Como coristas de cabaret Las patrullas de carretera Pintan panteras en el arzón Quema los rascacielos Quema los postes de la luz Y los camiones de bomberos Quema los tribunales Quema todos los bares Porque no voy a volver Mira papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Voy en un coche Que ro de noche Antipolista Que iba a ligar Es un Spyder Con dos asientos Coge los cientos Sin afectar Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Dice que después se engordan Y le niegan Peor que papá Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Dice que después se engordan Y le niegan Peor que papá ¡Oy! 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 Y mi padre me dijo Que te canten voy a tomar Y de esta sienio escoja A la que el corazón quiera amar Voy por las noventa y nueve Y te juro que voy a llegar Y te juro que voy a llegar Y te juro que voy a llegar Voy por las noventa y nueve viejo Para eso se acerque lanzar ¡Oy! Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Dice que después se engordan Y le niegan peor que papá Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Dice que después se engordan Y le niega peor que papá Quiero viajar por el mundo en una balsita Quiero tocar como el loco de la calesita Quiero volar como tango del flaco y abuelo Y ser el rey como charla y sonrera de acero Amor, oh amor Mamá no quiero más novias, mamá no me quiero casar Dicen que después se engordan y le niegan peor que papá Mamá no quiero más novias, mamá no me quiero casar Dicen que después se engordan y le niegan peor que papá Comienza el juego ya en el viejo salón Su señoría atenta, observa desde el piso Muega sin la casa y como en el ajedrez Solo que la vida, el juego es esta vez No hay un interés de tiempo pero hay determinación Libertad para mover las piezas pero sin esperanza que haya fungado Porque el juego es lo que siempre fue La bota pateando el tablero de ajedrez Las marcas siempre van a dejar que mate ganado Porque siempre van a dejar que el mejor jugado Pero nada ya pide al de las negras ser triunfador Y si siempre es lo mismo para cuando una nueva opción mejor se irá No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez ¡Suscríbete! Gracias.